que onda bandas como están espero que estén muy bien vamos a darle al al tax force con este deck que trae un boost horrible pero pues es para vídeo así que vale madre eso vamos a darle una pasada entera para vamos a dar una pasada entera y vamos a platinar al perro este enfermo del cómo se llamaba güey el glitrons ese güey el submarino este horcha hay por qué no me traje un boost de 4000 güey ok ok nos están dando al doble verdad que delicia para qué delicia que te dan al doble al iniciar güey es hermoso güey es hermoso güey soy tan feliz de hecho yo creo que lo voy a jugar ya ahorita chingón güey como si trajera boost de 300 porque tal vez mañana no me dé tiempo de jugar así que vamos a ponerle un a no 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 mi mazo no tiene unidades inicial ocupo contratar cosas iniciales vamos a ir a buscar lo más barato primero lo más feyito a ver tú eres feo no estás 25 estás muy feo pero a miren una torreta una torreta una torreta torreta zeta zeta y me está dando todo últimamente cobicho me estoy volviendo bichota banda me estoy volviendo bichota ayúdenme este tax force la verdad es que ha sido el más difícil güey que yo he visto porque el cabrón todos los mapas son súper pequeñitos entonces lo que pasa es que si te atontas güey dormir a mimir duérmase duérmase bien profundo perro te dice el mapa entonces hay como que tener mucho cuidado y así siempre ocupas una idea inicial y por eso no puedes aprovechar mucho los boost yo me acuerdo que antes en otros tax force llegué a hacer boost de 500 güey cosas así aquí no he podido hacer boost de más de 300 porque ocupas traer a fuerzas unidades iniciales chidas y hacer un decks con unidades iniciales así chidas no está tan fácil o al menos para mí no fue tan fácil que no tengo tantas unidades y así pero pues no sé para ustedes qué tal estuvo supongo que para ustedes estuvo bien fácil porque ustedes están bien nalgones bien chingones démosle démosle que es el nivel 2 aunque la verdad te voy a decir esto no está tan difícil güey no está tan difícil lo malo es que pues los boost no los puedes armar tan chingones siempre ocupas una unidad inicial casi para todas las que son de pelea y también ocupas cómo se llama para el boss ocupas un una unidad que no tenga evasión ajá que se trague todos los chingadasos o si no tienes una unidad que no tenga evasión necesitas cómo se llama esto que peguen hacia atrás o que hagan bastante daño hacia atrás para que se ponen a una unidad porque hay una que mandó no me acuerdo cómo se llama pero manda unos chingadas hitos manda sus puñitos y hacia a rushearte y si tienes tus unidades con evasión te vas a te va a rushear te va a rushear entonces necesitas una unidad que no evada para que se coma ese ataque o necesitas unidades que hagan daño hacia atrás bastante bueno como es word de listo para que le pegue atrás o hay otras güey también el cañón acelerador sirve mucho en ese nivel final la verdad que otra no sé el tanque júpiter güey porque como no evades se traga todo ralph te sirve pero si lo hacen pasar a su fase 2 corres peligro así que no lo recomiendo tanto y ya dando consejos ya cuando se va a acabar el tax fort verdad es que pues yo estuve jugando banda y vi y yo me aconsejé solito pa yo me aconsejé solito la calle es mi escuela pa la calle yo yo la escuela de la calle oh sí hermano yo crecí en las calles viendo viejos tirados en el suelo besándose entre ellos hermano no puede ser posible cuánta calle así es don pedro y don joaquín se amaban decían somos novios no es cierto a ver vamos a ir con el chomby aquí estoy siento que estoy desperdiciando cosas pero les digo que tal vez mañana no tenga tiempo para jugar así que no me no no me arrepientirá y quería tirar a leona güey está mordida mordieron a mi muchachita para no la puedo jugar que más puedo tirar también mordieron a ralph a tengo el escuadrón cepso el escuadrón cepso también viene bien para el nivel final sabes para que no te russien aunque por ahí dice un primo un primo yo jamás en mi vida lo he hecho pa pero dice un primo un primo así lejano muy muy lejano y muy feo que cuando tú estás jugando hoy si pierdes y te desconecta apagas el internet te desconectas en chinga te sales y te vas a avientas el celular a una laguna güey y tú te alejas de él siete kilómetros y le rezas a cristo rey así te sales y puedes volver a aprender wifi volver a entrar el juego bueno quitas la aplicación no que la aplicación deje de funcionar la cierras completamente y lo vuelves a abrir y no te cuentan como si hubieras perdido te cuentan como si te hubieras salido del juego en vez de haber jugado ese nivel entonces pues eso me lo contó un primo ello jamás en mi vida lo he hecho y yo jamás en mi vida lo haría pa porque este no es que no es trampa extra no yo jamás en mi vida güey haría algo así saludos a ver vamos a ponernos un chombi o algo así no a ver que haya café bueno esa moto nivel 20 no lo pueden subir más perros no lo pueden subir un poquito más por cierto dentro de poco voy a estar checando el gremio a ver cómo está para abrir lugares y que entre más gente así adicta al sexo ok pues no sé otras que ya no quiere estar pues se vaya a mimir me siento muy feo porque estoy desperdiciando mucho estoy desperdiciando munición boost estoy desperdiciando de todo por por grabar este vídeo pero como les digo que mañana no voy a jugar mucho tal vez ni pueda jugarlo temprano antes de que sean las dos y media que es como más o menos la hora que se reinicie el día pues no me molesta no me molesta a chingar mi base mi base me están pegando me están pegando ralph opresor oprimelos oprimelos a los perros no sé quién le pegó a mi base pero defiéndeme defiéndeme please vamos allá vamos a tirar una alis si se mueve más rápido el ralph se movió más rápido y de repente vi que se movió más rápido creo no no estoy seguro pero creo que de repente se movió más rápido grande alis grande ya ni me acordaba que la traía 200 wey el diamantito es god wey el diamantito es hermoso y cuando traes boost de 300 o algo así y traes diamantito wey uy qué delicia en algún tax force me acuerdo que me llegaron a salir los dos diamantes y era por cuatro wey no marta el por cuatro a mí si me pone bien hot nada chinga oiga no sé por qué mi internet ahorita estaba yendo más huevo que nunca hoy quería ser directo y no pude porque vi que el internet andaba bien en los vídeos de youtube los anuncios se me veían full 200p entonces se veía horrible para los anuncios y si los anuncios se te ven mal definitivamente tu internet está jodido ese día definitivamente estás bien morido en cuanto a internet a ver no sé para qué le pienso tanto wey a fuerzas ocupo ponerme un chombi o algo así vamos con el chombi vamos con el chombi oigan este tax force me costó me costó la verdad pero me divertí mucho wey me divertí mucho jugándolo de repente me hacía enojar porque al principio no 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 le hallaba muy bien al 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 cómo se llama al voz este al al de gel no le hallaba muy bien wey yo decía por qué me están funando la base pa y no entendía no entendía yo decía qué está pasando aquí qué está pasando aquí cristo rey dejó de amarme y la chingada después ya entendí después ya entendí entendí que me estaba me estaba haciendo falta fe la chingada ya entendí que pues ocupabas algo que no evadiera y sencillo para sencillo o ocupabas algo que no evadiera o no usar las habilidades de las unidades que evadían y para que se comieran el golpe cosas así no estaba tan difícil no estaba tan difícil nada más que pues al principio cuando no sabes algo wey siempre te va va a ser como que complicado vamos a la siguiente apurete perro oigan sí qué pedo con el wifi hoy wey y está muy feo ayúdenme ayúden métanme en arroz banda no sé por qué miren pinche shango lleva y tres días aunque ya está gracias te leen gracias te leen yo soy pacifista no me gusta la pelea a mí no más me gusta el amor el amor por telepatía a ver otro diamante plis otro diamante como no voy a tal vez mañana ni no tenga tiempo de jugar luego y ahorita debería ser la la mona china que más gusta la mona china que más gusta y olvidarme de este pedo voy a usar una de estas veis en de estas a no pero no tengo unidad inicial verdad se me olvidó banda creo que he muerto creo que muerto vamos a ver vamos a ver qué pasa a cuesta 120 nada banda que me voy a andar muriendo estoy muy bien estoy muy bien si hubiera agarrado otra que fuera más carajo y hubiera valido huevo pero como esté en 120 está bien está bien corre guapa corre esto chingatelo chingatelo al perro ese y ocupo que me defienda eso hazle la barrerita en lo que llegue el ral perfecto papi perfecto mami banda quiero respetar la maldita sea tengo muchas ganas de respetar la maldita sea a retirar esto y a ver si todos se aceleran acelera ese chofer a ver vamos bien vamos ya está hoy ya está y está buena está buena solda chido sencillitos brasil no la 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 sencilla sin soil pa vinitar su heriodas fueron fácil y pgelas porque fácil y el vato viene con 160 de de gust para traer un buen date a fácil todos estamos y complicado cuando traes un Reid no gt un deck bien no gt web y para sacar harto bus 50 ahí si está difícil pa, ahí si está difícil, ahorita está re fácil, me lo estoy pasando con un dedo wey, con un dedo, no me están viendo con el pipí wey, me lo estoy pasando así pim pim pim, no es cierto a ver, que haré para el final wey es que no sé si me va a dar tiempo de jugar una última mañana wey debería usar a la mona china más poderosa, para agarrar el boost máximo pero tal vez pie que tengo que no manches, ya no tengo al escuadrón que tengo para que se coma los ataques de de la loca esa, tengo una alis tengo a alis, ah, ralph también no evade de verdad, pero nada más al principio ayuda banda, estoy pensando estoy pensando brasil el tanque bobina tampoco, no, si evade, ese wey si evade alis, alis podrá ser mi salvador, a ver vamos a intentarlo espérenme ok, no me quiero arriesgar banda, no me quiero arriesgar me voy a llevar un cañón acelerador en platino y mañana voy a echarle ganas para jugarla una última vez y gastarme todos los todas las unidades busteadas, porque si no siento que es desperdicio y no me gusta bueno, el cañón acelerador está bien fácil ay, pero me quería poner la gasolina wey para acabarlo rápido tal vez lo pierda, eh por no haberme puesto la gasolina dale más gasolina lo bueno es que cuesta 282 el cañón acelerador así que estame no me fundes mi base please no me fundes mi base please pinche rana hey, hey la rana no me hizo nada la rana no me hizo nada grande rana que buena rana esa es la loca que te funda la base esa es la loca que te funda la base 100% confirmado ahí vienen sus puñitos fundadores pero el cañón acelerador dice yo ni tengo evasión y se los come que bien, que bien vamos a ir con esto una canaé canaé una alisanger alisanger y ya, no ya estaría nada más cuestión de que le hagan el daño que se ocupa saludos vamos a tirar más cañones porque si se fundan uno necesito que haya otro para que me defienda de tanta sexualidad o sea, por auto y por dos wey porque esto se va a tardar tres días probablemente si esa canaé no lo aturde vamos a estar aquí cuatro días eso canaé atúrdelo bien atúrdelo bien al perro chupapija Francisco chupapija a ver ya chíngenselo 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 bien al cochino chíngenselo se escapó ahí y todavía estén por dos wey lo que sí está bien está complicado es fundarlo rápido ocupa extraer unidades que estunean macizo o algo así wey está perro está perro este Tax Force estuvo muy perro hora de platinar al pinche Glitron hora de platinar la verdad es que la unidad está bien wey no es tan bestia wey el Doloma lo sigue superando por bastante pero está bien la unidad y pues en platino está mejor hoy pinche internet estos días voy a estar practicando los controles del Metal Slug chipeado que tengo ahí en mi compu para jugarlo en directo o grabarlo y ya después subir videos no sé muy bien cómo hacerlo pero necesito practicar porque está bien raro wey tienes que ver hacia arriba y disparar después y tienes que o sea la flechita de ver hacia arriba no es saltar hay una para saltar la flechita es para ver hacia arriba y no sé wey está bien turbio la neta alguien es que yo me acostumbró yo estaba acostumbrado a jugar con la palanquita wey esa que parecía un pipí y le hacías así y la movías wey bien rezo y luego no no eso no pero si ahí estaba la palanquita wey y le hacías y le aventabas un peso wey y llegaba un vato y te decía te reto wey tú de pendejo no es de King of Fighters estaba que chingones tiempos no bueno sencillo pa sencillo la gente siempre me suele decir hay evento nuevo y me dicen Orlando ya lo platiné ya le puse cuatro estrellas ya le puse la quinta habilidad ya le puse aguacate wey ya lo mandé por FedEx wey lo mandé así por Amazon wey ya va por el mar te va a llegar de dos a tres días hábiles pendejo suerte suerte tú que no lo vas a poder platinar porque eres un manco me la pelaron me la pelaron saludos saludos les dije yo en el grupo de Facebook creen que lo logre creen que lo logre todos ya no te creo ya no te creo ya no te creo ya no te creo ya no confío en ti siempre nos has fallado aquí lo tienen pinche gente culona sin fe pensaban que yo era débil que yo apestaba que no podía platinar un pinche bosque de hondo pensaron con el culo saludos saludos a don culo también que cada día está más cerca de los mil suscriptores banda no puede ser nos está este se aproxima a don culo banda no no le quería dar a 100 bueno como sea es que aquí ya nada más faltaban poquitas como sea desperdiciando a lo desgraciado yo wey así es cuando uno va sobrado wey o sea me sobran me sobran para para desperdiciar a lo pendejo ya don culo se nos está acercando wey en subs en vistas cada vez crece más don culo y en necodar habrá que denunciarlos así masivamente para que nada es cierto ya te puedes apurar pinche chango el chango banda el internet es que ya estoy es troll mi internet no la verdad es que esta tarde la internet si estuvo bien feo ahí ya tienes que estar las piezas del glidron que me falta ah mira no me salió no me salió el pinche glidron se hace del rogar el perro y las medallitas no 700 no le voy a dar vamos de 10 en 10 vamos de 10 en 10 al menos no desperdicie manivelas no me gusta desperdiciar manivelas aquí ahí ya viene el glidron por lo menos y venía el glidron y la 100 está bien a ver entonces creo que ya puedo refrescar ¿no? aquí que hay caca caca pura caca a donde sea que voy veo caca oigan ya vieron la nueva de Venom ya vieron la nueva peli de Venom la verdad es que está buena está buena no era lo que me esperaba pero estuvo muy bien de todos modos esperaba más acción más sepso más de todo pero me divirtió me divirtió bastante estuvo buena banda banda ay que sencillo que sencillo voy a platinar el glidron ya ay que sencillo que fácil que fácil fue este pedo pinche gente sin fe ahora si mamaron mamaron no tuvieron fe pa no tuvieron fe en el Orlando sepso jamás lo lograrás tilín eres un fracasado jamás podrás jamás podrás jamás podrás aquí está aquí está su ya no te creo tilín ya no te creo aquí está a partir de hoy culón a partir de hoy te comes tus palabras pinche vato nalgón te comes tu se logró banda se logró así que la próxima cuando me vean con 100 de munición y yo les diga a ese vato yo lo voy a platinar tengan miedo tengan miedo pa porque los voy a encontrar donde sea que ustedes estén los voy a encontrar y los vamos a besar chavito por cierto un vato se hizo miembro y mandó un video de hundo enojada y lo subí que chingón ese men que chingón ese men bienvenido bienvenido aquí al canal del cepso ahí bueno bienvenido pa aquí yo me estoy peleando con el wifi voy a reiniciar el modem y pues hasta aquí lo dejamos nada más dejen que se acomode ese ítem que es el final listo papi listo los ítems de la quinta habilidad sencillo platino máximo está potente está bufeado ira ira todos los buffs aquí no todos los buffs de aquí los tiene no hombre eso tilín sorprendente tilín wow tilín no me la puedo creer tilín grande tilín aquí lo dejamos banda ahí nos vemos se me cuidan y tengan fe tengan fe de aquí en adelante somos pro ahí nos vemos bye saludos a todos perros sin fe pff